hola mis chiritos como están espero que estén muy bien este vídeo es solo para recordarte que hoy es el segundo día donde tendremos un regalo gratis de navidad recuerda que estos regalos estarán activos del 6 al 12 de diciembre y hoy nos darán una hermosa ventana ovalada espero que esta información sea de utilidad regálame un lindo like si es así y suscríbete para que no te pierdas ninguna novedad nos vemos en el próximo vídeo bye